El gobierno anunció que se permitirá reabrir las salas de cine con una capacidad de 20%, la Asociación Nacional de Salas de Cine tomó la decisión de permanecer con sus salas cerradas, tal y como se ha mantenido durante un año, pues habrían propuesto al Ejecutivo aperturar sus salas con el 40% de la capacidad permitida y la venta de bebidas y comidas, pero su pedido no habría prosperado. Marco Mule Thaler, director del Centro Cultural de la PUC, explica que la decisión de abrir una sala de cine es mucho más compleja que la de abrir cualquier otro negocio. Las condiciones que ofrece esta apertura, digamos, no son muy viables para el volumen de negocio que requiere una actividad como la de ellos, donde tiene que haber necesariamente bebida, comida y más gente, si no, no se hace sostenible, digamos, ya bastante dinero han perdido, o sea, ya bastante tiempo han tenido, ya van un año cerradas las salas de cine, las salas de teatro y los espacios, por ejemplo, culturales y artísticos, ya van un año cerrados, ya bastante dinero hemos perdido y bastantes oportunidades también hemos perdido, entonces creo que nos agarra un punto muy frágil también. Mule Thaler considera que aún no sería el momento ideal para abrir los cines. Estamos todavía en un momento, digamos, muy frágil, ¿no? Donde hay que tomar las cosas con mucha calma todavía porque podría haber un revés y esto sería peor, sería un golpe mucho más duro para quienes, digamos, que habrían hecho ya las inversiones para poder volver a abrir, y no solamente las inversiones, sino todo el trabajo que hay detrás de eso, ¿no? Considera que no existen las condiciones para poder desarrollar otras actividades culturales. Pero creemos que todavía no, digamos, las circunstancias no están todavía suficientemente claras como para poder ya empezar a tener una actividad presencial en el caso del cine y otras actividades de las que desarrollamos de manera presencial en el centro cultural, ¿no? La fecha para el inicio de esta y otras actividades como salas de juego y casinos es el 15 de marzo.